El objetivo es darle un nuevo dinamismo a este sector turístico y ecológico de Guayaquil como lo es el Malecón del Salado. Este martes inauguró la primera etapa del proyecto, compuesta por juegos infantiles y que está ubicada en el sector de la laguna. Mientras que la segunda fase será entregada en el mes de julio y contará también con otra zona de entretenimiento con juegos mecánicos, como una torre y una mini montaña rusa, así como un área de comida. El enfoque es la distracción, el entretenimiento de la familia. La inversión de este proyecto representa alrededor de 850 mil dólares y estará a cargo de la Fundación Malecón 2000. Estas inversiones no le cuestan absolutamente nada al municipio de Guayaquil. Aquí es donde hay que entender el modelo guayaquil. La fundación siglo XXI no es una fundación municipal, es una fundación privada. El gerente de la fundación, Daniel Torres, considera que era necesaria una reactivación en el lugar, ya que últimamente había reducido el número de visitantes. Yo creo que la gente se enfocó también ahora a otras áreas de diversión dentro de la ciudad. La gente vino acá, es un lugar lindo para pasear y no encontró el ancla para quedarse. Entonces nosotros creemos que con esto ya los niños le van a pedir a los papás, ¿sabes qué? Traenos. Para el mes de diciembre está prevista la entrega de la tercera etapa. Se trata de un área comercial que estará ubicada en el antiguo sector de las discotecas. Informó Luxiola Salazar. Gracias.